Bueno amigos, y vamos a entrevistar ahora a una persona que es intendente, o sea, es candidato a intendente por Rawson. Pero cuando uno lo conoce y se pone a hablar, decís, pero yo no te dedicas a otra cosa. Y bueno, vamos a presentarme, vamos a presentar a El Panadero, Adrián Martínez. Bienvenido Adrián, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme al programa. No, no, gracias por estar con nosotros. Yo digo, esto del panadero, porque la realidad es que yo te conozco de otro lado, de otra cuestión, y realmente te conozco el tema de la panadería. Y digo, ¿cómo llega, o qué es lo que le pasa a un privado, a una persona que está en el rubro de la panadería, de la gastronomía y demás, para decir, bueno, quiero ser intendente de Rawson? Y mira, la verdad que... ¿Cómo es tu historia, digamos? Sí, y bueno, yo soy panadero de Rawson, ¿no? Soy comerciante, soy vecino y la verdad que es lo que me llevó un poco a querer incursionar en la política, ¿no? Porque sé que es una herramienta por la que se puede llegar a mucha gente, ¿no? Bien. A mí siempre me ha gustado hacer actividades sociales y ya me vi en Rawson con casi 40 años, ¿no? Un Rawson destruido. Y la verdad que me dije un día, yo tengo que estar acá, porque yo la verdad que del palo de donde vengo, ¿no? El palo comerciante, el palo del vecino, de la gente que trabajamos, yo digo, yo tengo que estar ahí. Y la forma de cambiar todo esto es involucrándote, no quejándote, ¿no? Entonces esas son unas cosas que me fueron llevando de a poco. Busqué una persona que me ayudara, empezamos a hacer actividad en diferentes lugares, pero yo todo me lleva a Rawson. Yo nací en Rawson y la verdad que es el lugar que es mi rinconcito en el mundo. Qué bárbaro esto, ¿no? De decir, digo, el compromiso de decir, bueno, ¿dónde puedo generar un espacio de cambio, de modificación, de que las cosas sean de otra manera? Y decir, del sector privado, como muchos ha pasado también, pero decir, bueno, me tengo que involucrar, ser parte y traer propuestas, ¿no? Y proyectos. Sí, sí, no, porque ya venimos con, ya venimos, bueno, vos sos también testigo de cómo estamos todos, no estamos bien. Entonces yo creo que hay que apostar un poco a la gente, a la gente nueva, a la gente que sabemos de trabajo, a la gente que sabe del liderazgo. Basta de gente que supuestamente tiene experiencia en política. Y la verdad que si eso es tener experiencia en política, deja mucho que desear, ¿no? Yo escuchaba, escuchaba la otra vuelta, bueno, a mí, yo soy, estoy muy involucrado siempre en el mundo, los amigos saben, en el mundo cripto, en el mundo financiero, porque es una de mis especialidades, las cosas que me gustan y abordo. Y escuchaba por ahí al presidente El Salvador, a la Nayib Bukele, que decía esto de los políticos de siempre son lo mismo de siempre, ¿qué va a cambiar? O sea, ¿por qué no buscar a la persona que está formada por ahí desde hasta empresarialmente para acompañar a los cambios, digamos, no? Le digo, es debatible esa frase, pero bueno, tiene una cierta lógica. Y sí, pero vos sí te, sí, sí, yo también he escuchado un poco de él, pero le veo un poco de razón también, ¿no? De que así gente como yo, que yo soy de otro sector, sector privado, del lado que trabaja, hace, venimos votando hace 20 años lo mismo, y gente que viene de la política, que son con experiencia política, ¿y cuál es el resultado que tenemos? En Rawson, por lo menos, venimos votando hace 20 años lo mismo, y no hay nada en Rawson. ¿Qué ves en Rawson? Como decir, bueno, yo llego porque los amigos en casa por ahí están, yo veo el termómetro de la gente, lo que te comentan, están cansados por ahí del palo, de esto y lo otro, y la gente quiere escuchar propuestas, ¿no? No quiere decir, bueno, yo creo que tenemos que arrancar por acá, como para ver cuál es la posición de cada uno de los candidatos, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy por hoy vos decís, bueno, yo tengo que arrancar por acá, porque es, digamos, lo primero. Claro, por ejemplo, en Rawson hay que arrancar por todos lados. Yo vengo caminando, ayer hemos estado en la Villa San Damián, y parece que ha caído una bomba en la Villa San Damián. Está todo detonado. Es más, estuvimos caminando hasta las 9 de la noche, y me dicen, me dicen vecino, mirá, acá vas a ver los chicos, mirá, están jugando, están aprovechando la luz del día. Mirá, mirá cómo se van, empiezan a irse de la plaza corriendo a sus casas. Mirá, porque la plaza es una boca de lobo, ¿entendés? O sea, eso es en Villa San Damián, barrio de igualidad, no tienen calle, o sea, la queja de la gente, yo creo que para nosotros poder tener propuestas, ¿entendés? Yo más, yo para salir a la calle, yo no salgo a decir, ni a prometer, yo salgo a escuchar, yo salgo a escuchar a todos los vecinos, a los vecinos de mi barrio, me encuentro con un montón de gente, y los problemas son los mismos, ¿entendés? Tenés falta de iluminación, calles rotas, tenés un montón de cosas, y bueno, en base a eso nosotros vamos a armar propuestas, pero ahora nosotros salimos, estamos en campaña, y aquí le llamo campaña, en realidad estamos en el proceso de escuchar a la gente, porque yo creo que las propuestas no las puedo armar yo en un despacho como intendente, las propuestas yo las tengo que armar en la calle con la gente, eso es lo que tiene que hacer un intendente, para mi ver. Bueno, creo que como estrategia es, obviamente es interesante, y obviamente siempre, a ver, por una cuestión democrática y lógica, el intendente es el representante de sus vecinos, ¿no? Sí, sí, sí. Y es el que tiene en sus manos el destino de la comunidad, de la cual gobierna, digamos, que es la intendencia. Digo, ¿cómo mixturás hoy tu vida como privado con la política? Porque entiendo que, a ver, son dos ocupaciones realmente súper importantes que te demandan mucho tiempo, y entiendo que para un privado tenés que tener muchas ganas de ser político. Sí, sí, y tengo muchísimas ganas. A eso quiero llegar, ¿no? Yo también soy privado, digo, hay que estar, hay que tener muchas ganas, ¿no? Vos sabes dónde te estás metiendo, te estás metiendo en una cueva, en la boca del lobo, en un triturador, sí sé dónde me estoy metiendo, y tengo muchas ganas, siempre trato de transmitir eso a la gente, de que realmente tengo muchas ganas. Obviamente no le creen, ¿a qué político le creen en campaña? A ninguno. Pero imagínate, yo me levanto muy temprano en la mañana para hacer mis actividades, de ir al café, ir a la panadería, todas mis actividades comerciantes. En la siesta, bueno, pues voy a almorzar, estoy con mis hijos, con mi esposa, estoy ese ratito, y después salgo otra vez a la calle. En la tarde me dedico todo a caminar, a todo esto, lo que es la política. Y le demandan muchas ganas, llevo a mi casa a las 10 de la noche. ¿Y cómo ves vos hoy por hoy esta cuestión de que hay muchísimos lemas, muchos candidatos? ¿Qué es lo que ves vos? Y comentémosle a los amigos, bueno, el espacio que representás, ¿no? Porque no hemos hablado tampoco de por dónde es que viene nuestro amigo el panadero. Ah, bueno, yo si bien empecé trabajando en un momento con un espacio propio, ¿no? Se va a mejorar, una fundación Adrián Martínez, y como que andábamos por ahí, por ahí, por todos lados. Y en su momento, bueno, después empezamos a trabajar con el equipo de Marcelo Reos, producción y trabajo. Y venimos trabajando muy bien en el territorio. Así que... Y esto de que esta pluralidad de candidatos o de futuros candidatos y demás, de todos los espacios, ¿qué es lo que te pasa a vos con esta sensación? ¿Cómo lo ves? La verdad que no me afecta porque estoy muy enfocado en el proyecto que tenemos, ¿no? Y en lo que queremos llevar a Rawson, y estamos muy enfocados. Sé que hay un montón de candidatos, lo hacen por una cuestión también, no sé, de confundir a la gente, ¿no? No quiero hablar de nadie, pero la verdad que no me gusta. Siempre me gusta enfocarme en lo que hago, y así me ha ido bien, siempre como comerciante también. Así que lo mismo que yo he realizado ahí, lo pienso volcar en la política, y me enfoco siempre en mis proyectos. No miro para los costados, siempre para adelante. Eso está muy bueno. Yo hablo de lo que conozco. Vamos a contarles. El amigo Adrián es el dueño de Arte Pan, que lo van a ver, es una panadería muy grande, que está en muchos lugares de la provincia, que no solamente es panadería, sino es confitería, café. Digo, ese proceso de crecimiento, cuando hablamos, el otro día hablamos, me dijiste, no, yo empecé hace muchos años siendo pastelero, y de golpe terminaste y llegaste a tener esto. ¿Ese crecimiento lo podemos esperar también en tus acciones de tipo político, con ese compromiso? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque también un poco el mensaje, porque la gente está muy desganada, cree que no se puede llegar a nada, ¿no? Y si yo te pongo a contar un poco de mi historia, mi historia es muy de abajo, ¿entendés? Yo he vendido chip en la calle, como comerciante, ¿no? Pero siempre apostando, siempre teniendo una mirada, teniendo un objetivo, ¿no? Siempre mirando, siempre me he apuntado muy arriba. Y me han pasado de todo en el proceso de como comerciante, ¿no? He puesto panadería en Rawson, he puesto parripollos, he puesto almacenes en la vía del carril. ¿Comida no va a faltar? Nunca. Algo que nunca me va a morir es de hambre. Siempre hice de todo, de todo. Y en la política también. Venimos trabajando un montón y hemos empezado, mira, cuando empezamos con esto, yo le dije a Santi, che, le digo, ¿cómo podemos arrancar contra la política? Yo tengo muchas ganas, le digo, no conozco el terreno. Fuimos a Almeida, hemos ido a la chimba, andábamos por todos lados, ¿viste? Como que no engranaba, como que no tomaba forma. Pero, ¿sabes qué? Lo que yo siempre le digo a la gente, cuando querés hacer algo, lo único que tenés que tener son ganas. O sea, lo demás va apareciendo, se va engranando todo. Y bueno, y así se fue armando este proyecto. Se fue armando, se fue armando. Y hoy en día estamos trabajando con Marcelo Arrego para par. Él nos da mucho, tenemos el apoyo de Marcelo, de todo su equipo, su equipo técnico. Qué importante. Es muy importante eso. Es tu último que contaste, ¿no? De empezar de abajo, de hacerse. Y bueno, y hoy están ahí. Y ese es un poco el mensaje, ¿entendés? Hay que ponerle mucho huevo. Eso es indiscutible. Adrián, yo te agradezco muchísimo la visita. Les recuerdo y la presencia acá. Y obviamente te deseamos éxitos para todo lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias, Juana, a vos por invitarme. Y bueno, y los raucinos, que se queden tranquilos, que le vamos a poner las mismas ganas que yo le puse para emprender como comerciante, como político. Le vamos a poner más ganas todavía. Bueno. Que se queden tranquilos, que venimos del palo trabajador. Ahí está. Ahí está el compromiso. Ahí está el compromiso de Adrián. Yo lo voy a denominar así. El panadero Adrián Martínez, candidato a intendente por Rawson. Yo lo veo a Germán, que está listo por ahí. Nos vamos a ir ahora con Germán y continuamos de esta manera.